¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Cuando la disfrutamos bien, ¿saben qué falta? ¡Ja! Que tenemos que tener el valor y la energía de preservar ese débulo y la luz que no está haciendo nada de él, Colobololo. ¡Mira, Clarita! ¿Qué? ¡Ya yo te dije! ¿Qué? ¡Ya yo te hablé! ¿Qué? ¡Yo voy a divertirme a mil maneras! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo, yo soy el lobo Lolo. Soy el lobo, soy el lobo Lo que quiero es jugar Jugar en todos los parques Y romperlo sin parar Trabajo todo, no es por un Dios Me subo en el coca Y toco las gracias a ti ¡Qué divierto sin parar! Soy el lobo Lolo yo Yo, yo, yo Soy el lobo Lolo yo Oh, oh, oh Soy el lobo Lolo, baby A jugar Aunque me rompan las cosas Y de suerte no me quesas Soy el lobo Lolo yo Yo, yo, yo Soy el lobo Lolo yo Oh, oh, oh Soy el lobo Lolo, baby A jugar Aunque se rompan las cosas Y el vuelto es más Soy el lobo, soy el lobo Soy el lobo de verdad Cuando juego rompo contra Porque no la sé cuidar Soy el lobo, soy el lobo Lo que quiero es jugar Jugar en todos los parques Y los perros disparan 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, la, la...